Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo, dedicada a un escritor, su obra, su tiempo, etc. Y en este caso hemos escogido a un escritor muy poco recordado, y por lo tanto, incluso desconocido para muchos, un escritor chileno, que es Enrique Búnster. Y vamos a referirnos en algún momento más a esto del por qué algunos autores desaparecen y otros, en cambio, inferiores, como escritores, se mantienen más tiempo. Y, en fin, todo lo que podríamos llamar las peripecias y las vanidades y todas las cosas que ocurren con la fama literaria. Me refiero a Enrique Búnster. Enrique Búnster, ubiquémoslo en el tiempo, nació en 1912 y falleció en 1976. O sea, tenía 64 años solamente, murió bastante joven. Fue escritor, periodista, dramaturgo, pero básicamente cronista. Viajó mucho, vio mucho un hombre con un espíritu aventurero, o por lo menos un espíritu viajero, que alimentó buena parte de su prosa. Y como muchos escritores, por lo menos escritores chilenos, y creo que en otras partes también, partió haciendo periodismo, que es la cosa más accesible para alguien que le gusta escribir. Es difícil publicar un libro, pero es un poco más fácil, especialmente en ciertos periodos históricos, entrar si uno sabe escribir a los medios de comunicación. Ahora ya es distinto. Si usted no tiene un título pegado con chinche en el muro, no le dan permiso ni para servir el café en los medios de comunicación. Él partió en las últimas noticias. Estás como partí yo, en 1928, ya fundó, esto también es típico de muchos escritores que no solamente trabajan en un medio de comunicación, de prensa, sino que fundan otro que esté más cercano a su gusto, que puedan controlar más. Era una revista deportiva que se llamaba Match. Y escribió en todos los diarios importantes de Chile, en todos los diarios, digamos. Escribió en el Mercurio, escribió en La Nación, un diario que desapareció hace mucho tiempo. En la revista ZigZag, que como todas las revistas, desapareció hace rato. En la revista Ecrán, que era una revista de cine. Esa se murió hace como 50 años o 40 años atrás. ¿Qué pasa? Yo alcancé a trabajar ahí, haciendo columnas. También desapareció. ¿Qué pasa? Y estuvo en todas. En la radio no, en la televisión tampoco. Pero sí en los medios escritos. El hombre escribió muchas crónicas. Yo diría, es lo más fuerte de él. Es donde más destacó. Al punto que el gran crítico que fue Hernán Díaz Arrieta, cuyo nombre literario, nombre de pluma, era Alone, lo comparó con quien yo considero el más, o uno de los dos o tres más grandes cronistas de Chile, Joaquín Hedalvello, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Estamos ya entonces con Búnster en el periodismo, fundando revistas, escribiendo en todos los medios. En 1933 publicó un libro de cuentos que se llamó La primera noche galante. En 1900, voy a las cosas más fundamentales, escribió otras cosas después del año 33, pero en el año 45, una obra teatral de él, que se llamaba La isla de los bucaneros, ganó el Premio de Teatro Experimental de la Universidad de Chile, una obra entonces que no pasó desapercibida, y el Premio Municipal de Literatura de Santiago el año siguiente, el 46. O sea, es un hombre ya que empieza a destacar por la calidad de su prosa, por la versatilidad de su prosa, escribió de todo. En 1959, escribió una novela que fue la primera obra que yo leí de Enrique Búnster. Se llamó Un ángel para Chile, una novela realmente muy, pero muy curiosa. Yo la leí, mi madre la compró, yo tenía, el año 59 tenía 10 años, la leyó mi mamá, me la pasó, y todavía me acuerdo de ella, de muchas cosas. Naturalmente yo a esa edad no estaba en condiciones de entender todo lo que había en ese libro. Había muchos elementos de sátira, de sátira política, que uno venía a descubrir después. En esa época simplemente fueron otras cosas las que me atrajeron, me llamaron la atención. Esta historia del Tony de un circo que descubre, inventa, una loción para que crezca el pelo en los calvos. Imagínense ustedes los millones de calvos que hay en el mundo, que se venían en masa a Chile, a comprar o someterse al tratamiento, entonces fue realmente el país, empezó, ahí está la parte de la sátira que ya yo no capté en ese momento, empezó el país a tener esta especie de viga maestra y la economía que era la loción para el cabello de este ángel, un ángel para Chile. Como digo, Búnster viajó muchísimo, estuvo en la Antártida, en el viaje famoso que hizo el año 47, me parece, el presidente Gabriel González Videla, estuvo, navegó en el hermoso velero La Esmeralda, esto fue en el año 64, estuvo en la Polinesia, estuvo muy vinculado al mar, era un hombre de estos, como yo, solo que yo me mareo, hasta en un bote, en un parque, así que lamentablemente no podría embarcarme ninguno, pero él no, parece que no se mareaba, o tal vez sí, era el tipo de personas que tienen una relación muy fuerte con el mar, y literatos que tienen una relación muy fuerte con el mar, ustedes saben, hay bastante, uno de ellos principalmente que en este momento recuerdo es Josep Conrad, un gran escritor polaco que escribió en inglés con una prosa exquisita, no era su idioma original y sin embargo la domino tanto que uno de los grandes estilistas en el idioma inglés es Josep Conrad, gracias Laurita, estoy trabajando Laurita, venía una señora que entregarme unas cosas, muy relacionado con el mar y muy relacionado con la historia nuestra que estudió y conoció muy bien y que le dio material para escribir lo que algunos han llamado la micro historia, pequeñas historias que ya les voy a mostrar algunas que están en un libro que se llama Bala en boca que ustedes pueden encontrar ahora en la librería de la editorial Edisur en compañía 1025 y que me mandaron un ejemplar muy relacionado con el mar muy relacionado con los viajes fue también catalogado como el cronista de la pequeña historia si ustedes leen este libro precisamente está lleno son puros capítulos relacionados con pedacitos de nuestra historia a veces vinculados a una persona a un soldado de la guerra del pacífico a un general o situaciones más amplia muy entretenido escribía muy bien se documentaba estupendamente y por lo tanto efectivamente podríamos decir que si acaso fue un cronista de la pequeña historia podríamos llamarlo un micro historiador en cierto sentido Enrique Búnster escribió biografías también pero ya voy a contarles de eso vestidos le grand jour que es una iniciativa de moda de gran elegancia de vestidos para mujeres realmente únicos que inició que mantiene y que gestiona Rebeca Leyton vestidos le grand jour no es una tienda que usted encuentre en una dirección en una calle ni siquiera es una tienda que podríamos decir súper exclusiva no es una tienda es un showroom usted tiene que ponerse en contacto con ellos en las direcciones que aparecen a mi derecha le van a dar una hora usted va a llegar al lugar donde ellos atienden que no es una tienda y ahí usted señora que va a ser es la novia de un matrimonio es la madrina es una señora con sus años es una jovencita da lo mismo le van a buscar le van a recomendar y la van a vestir con un vestido precioso exclusivo traído de París o traído de Londres o traído de Nueva York o de Roma o de donde sea las mejores casas de moda del mundo único no hay un segundo o un tercer vestido no solamente hacen eso sino que le asesoran en todo el conjunto no solo el vestido ¿cuáles son los zapatos que convendría usar? ¿qué clase de joyas ponerse? el peinado cono sin sombrero en fin todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de esta novia de esta madrina de lo que sea en les grands jours una cosa completamente exclusiva así que vaya pidiendo ahora si quiere realmente epatarle bourgeois y continúo con Fractal Logistics esta es una empresa que se dedica a la gestión de la logística de otras empresas la logística tiene que ver por ejemplo con el desembarco regularización legal y todo lo demás de containers el acopio todo lo que tiene que ver con la logística de una empresa que es una parte complicada que tiene aspectos físicos legales etcétera lo hace Fractal Logistics una empresa dedicada a eso hace mucho tiempo que conoce a la perfección los vericuetos de esta actividad que no es tan sencilla Fractal Logistics pónganse en contacto con ellos en las direcciones que ustedes están viendo y continúo con con el programa la pregunta que uno se hace es la siguiente que ustedes quizás están haciendo ¿por qué yo no conocí a este señor? ¿de dónde? ¿por qué no supe nada de Enrique Buster? ¿por qué no me enteré que escribió un ángel para Chile? ¿por qué no tengo idea de estas crónicas marinas o de guerra? ¿por qué? bueno ahí está el punto de los misterios de la fama y la gloria literaria ¿qué hace que un escritor sea famoso por un tiempo por lo menos porque al final todo desaparece? ¿qué es lo que lo lleva al conocimiento del público y viceversa? ¿por qué un escritor por excelente que sea al cabo de un tiempo que puede ser bastante breve desaparece y nadie sabe que existió siquiera yo creo que con Buster pasa eso si usted le pregunta a cualquier persona a una persona lectora nombre algunos cuantos escritores chilenos le van a nombrar quizás a los antiguos que ya también están desapareciendo le van a nombrar a Mariano La Torre a Manuel Roja que ya también están medio desaparecidos le van a nombrar a algunos de estos más actuales de los años 80, 90 2000 le van a nombrar qué sé yo etcétera le van a nombrar a Jorge Edward le van a nombrar a Pablo Neruda pero Buster probablemente no se lo van a nombrar probablemente usted no sabe ¿por qué? bueno la fama el conocimiento de un autor tiene que ver mucho simplemente con los tiempos en que le tocó vivir y los temas que tocó hay escritores que todavía ya están empezando a desaparecer creo yo pero que todavía tienen cierto resplandor se han hecho películas con sus obras que llegaron a la popularidad una razón porque explotaron aquello que es lo más popular del mundo lo más popular las emociones las emociones el amor los sentimientos todas esas cosas dos porque tocaron un tema un tema que interesa a un determinado grupo de la sociedad pongamos un grupo político étnico sexual o lo que sea que ha sido marginado que se siente marginado que no tiene su propia literatura que no ha sido tratado que hay sobre ello una especie de ninguneo o incluso hostilidad y de pronto aparece un escritor que habla sobre esos temas como tenemos un caso que todos sabemos cuál es y naturalmente el hombre es impulsado hacia arriba por aquellas personas de esa sensibilidad de ese origen de esa identidad y gana fama independientemente que sea un pésimo escritor que sea malo que escriba mal que no sepa ni poner en las comas al final del punto de vista literario la capacidad técnica de un autor es mucho menos importante que la capacidad para enganchar con los sentimientos los intereses de su época en general o por lo menos de algún grupo importante de su época y yo creo que Bunter no hizo ninguna de esas cosas Bunter no escribió para ensalzar rescatar venerar o destacar de algún modo algún grupo especial no hizo algo que calentara un grupo una clase a una generación sino que hizo lo que yo les conté crónicas de viajes de lugares de la guerra del pacífico que ya por supuesto en la época en que él escribió estas cosas ya era algo de un pasado bastante remoto es una de las razones por las cuales también se ha olvidado bastante a Jorge Nostroza a pesar de que un tremendo escritor fue un tremendo escritor pero Jorge Nostroza o Enrique Bunter no están en este momento haciéndole etilina la sensibilidad X, Y, Z de un grupo determinado no están en la onda del momento no están en onda con las nuevas generaciones con la manera como fueron formadas o deformadas esas nuevas generaciones y por lo tanto se convierten en piezas de museo y esto ocurre en todas partes del mundo fuera de eso en general salvo excepciones de los tipos más grandes los tipos que ya escribieron a un nivel estratosférico y se asociaron a las sensibilidades no solo de época de generaciones sino que naciones completas fuera de eso de los Shakespeare de los Homeros que además están mantenidos ahí en el recuerdo porque han sido embalsamados en el hall de la fama fuera de eso el escritor es un personaje que crea un material intrínsecamente transitorio el inventor el creador de algo útil desde un lápiz pasta hasta la bomba atómica algo que tiene efectos materiales permanentes que está ahí es probable que sea recordado aunque también son la mayoría de ellos olvidados quien sabe quien inventó el lápiz pasta pero probablemente usted puede encontrar esa información porque debe estar registrada en la internet yo por ejemplo entré a investigar en algunos de los sitios de internet sobre Enrique Buster y en uno de esos no en todos pero en uno de esos sitios no había nada había una lista de sus libros y nada más los escritores producen un artículo transitorio un escrito que por un momento con suerte entra en sintonía con las sensibilidades de una época o de un grupo que vive en esa época pero esas sensibilidades cambian o se fuman o se convierten en algo de rutina ya dejan de ser sensibles las sensibilidades la época cambia aparecen nuevos intereses nuevos problemas y el resultado es que simplemente ese escrito ese libro ya no lo lee nadie y el escritor es olvidado salvo como digo los personajes que por una razón histórica X se han asociado a la historia universal de la literatura pero aún en ese caso están más o menos embalsamados yo les pregunto a ustedes estimados amigos todos ustedes saben que en Fomero todos saben que fue el creador de la Ilíada y la Odisea allá por el siglo octavo antes de Cristo los años 700 antes de Cristo más o menos se supone hay todavía discusiones sobre ese tema pero yo les pregunto ahora ¿quién de ustedes ha leído la Ilíada o la Odisea? ¿saben que existe? ¿saben que existe Chespier? ¿quién ha leído una tragedia de Chespier? o más de una ¿quién ha leído los sonetos de Chespier? todos saben quién es Cervantes ¿cuántos de ustedes han leído realmente por gusto personal y no cuando los obligaron quizás a leer un par de capítulos en el colegio que han leído el Quijote y podría seguir podría seguir hay muchos autores que se mantienen en el recuerdo o están ahí vigentes como un nombre conocido simplemente porque fueron embalsamados pero no porque estén vivos en el sentido que su obra es leída la suerte que corre el 99,99% de los autores literarios es la desaparición al cabo de 20 años cuando mucho y algunos desaparecen al cabo de 20 días algunos ni siquiera aparecieron por un día pero pensando en los publicados ¿quién se acuerda? independientemente de la calidad de la obra repito y aquí volvemos apunta si ustedes leen si ustedes adquieren este libro que yo se los recomiendo se van a entretener muchísimo van a aprender muchísimo lo van a disfrutar pero va a ser simplemente porque yo se los estoy recordando yo se los estoy mostrando no estaba en vuestro radar por sí solo como puede estar este autor de libro de literatura vinculada con ciertas identidades sexuales que todo el mundo sabe que es aunque no lo hayan leído porque está asociado con una cuestión del presente no es el caso de Búnster y desde luego Búnster escribía bastante mejor que estos autores más conocidos de ahora si una niñita o un jovencito hoy en día escribe unos poemas relacionados con los pingüinos y toda esa historia de seguro que va a tener sus momentos de fama claro van a desaparecer del registro en un mes en un año en dos pero con esto les quiero decir que la fama literaria es absolutamente insustancial en alguna obra de este escritor que también ha sido muy olvidado o por lo menos lo recordamos poco que es Anatole France que ganó nada menos que un premio de literatura un gran escritor francés pero ya no está con los tiempos en alguna parte decía uno de sus personajes o el mismo decía que si uno quiere tener una idea clara de en qué vale y en qué consiste la gloria literaria tiene que darse una vuelta por las librerías de segunda mano en el caso de él por eso que llaman en París los bouquinistes los bouquinistes son unos tipos que ponen sus puestos de libro en la orilla del Sena en París y ahí bueno uno encuentra libros que uno no sabía que existían y ahí están por un franco o sea bueno por un euro por menos si uno quiere entender lo que es la lore literaria pasé ese por una librería de viejo y vea libros que incluso en algún momento pudieron haber sido muy famosos autores que pudieron haber sido muy conocidos y que ahora usted quizá los recuerda porque algo le hace tilín se acuerda que lo vio alguna vez en la librería de su mamá pero ya no son no están vigentes sus autores languidecen en esa especie de cementerio que son las librerías de segunda mano en cuanto a Enrique Gunter ¿por qué está siendo editado? bueno familiares de Enrique Gunter entiendo que su viuda se ha se ha dedicado a se ha dedicado a revivirlo y han hecho un esfuerzo si no nadie se acordaría de Un ángel para Chile que una por lo que recuerdo de mi lectura de 10 años seguramente ahora mi impresión sería aún más positiva una tremenda novela y lo más original que he leído en mi vida por lo que yo recuerdo desde que estaba leyendo yo aprendí a leer a los a los 3 años y medio más o menos por ahí y empecé ya a leer de frentón libros y cosas alrededor de los 5 más o menos cuando mi mamá nos puso a nuestra disposición a mí y a mi hermano Eugenio un montón de libros de Salgari qué sé yo y empecé a leer desde entonces y por lo tanto tengo muchos años leyendo 70 años leyendo y nunca me olvidé eso sí de Un ángel para Chile por momentos me olvidaba del nombre del autor fíjense ustedes pero no me olvidaba de Un ángel para Chile y no me voy a olvidar ahora de contarles de mí de los otros auspiciadores de este programa dominical que son Oxinova este polvito mágico que hace maravillas para exterminar los malos olores por las razones que les he explicado tantas veces en la semana así que no las voy a repetir no olviden además que Oxinova entrega un servicio muy único y especial y muy eficiente para edificios que tienen problemas ya masivos de mal olor que ya no están en los departamentos sino que en los sótanos en los edificios en la cámara donde llegan las aguas hervidas y ahí es otro tema se requiere la atención de estos expertos de Oxinova Casona del Valle todavía está disponible para los que quieran invertir en un hotel de boutique en una casa reposo de lujo en una residencia en un centro de evento en una casona preciosa con muchas habitaciones nueve todas con baño montones de dependencia y circundada por un terreno propio de 15 hectáreas está esperando que usted vaya para invertir y no olviden amigos que este lunes empieza el el ciberclimo el ciberclimo como lo digo en lo castellanizo lo ingles como lo digo ciber digamos el ciberclimo empieza este lunes con un montón de beneficios de descuento en la instalación la mantención el equipo mismo vaya haciéndose ya la idea además que este verano viene muy pero muy pesado como pasó en el hemisferio norte los meteorólogos están anunciando lo vi en la prensa en la semana que vamos a tener temperaturas de 40 grados o más como cosa normal así es que miclimo.com la gloria literaria es así caprichosa transitoria fugaz y aquellos que se mantienen todavía como nombres recordables a veces no son leídos todos algunos para algunas personas ya con más lecturas saben por ejemplo que existe un autor irlandés que se llama James Joyce quien ha leído su libro Ulises yo no ni lo leeré porque no me interesa ese tipo de literatura entonces para mí está muerto James Joyce es un nombre nomás quien ha leído de ustedes Michel Montaigne algunos quizás es un hombre que está dada la versatilidad de su ensayo uno podría decir que sigue vigente en muchos sentidos hasta el día de hoy pero igual no debe ser muy leído por lo menos no en Chile en Francia quizás un poco más y para qué sigo Molière el gran dramaturgo francés del siglo XVII quien ha leído el misántropo de le misantrop de Molière para qué sigo para qué sigo la gloria literaria es así vaporosa y muy injusta porque por el lapso de tiempo en que esta gloria existe la reciben personas literatos muchas veces de muy inferiores capacidades pero que le achuntaron se pusieron en contacto con un interés bueno a lo mejor en eso debiera consistir simplemente la eficacia literaria y no es simplemente que se escribe bien o mal es si uno entra en contacto con las emociones los sentimientos los intereses de una época si no se hace usted puede escribir el mejor libro del mundo el más inteligente del mundo y va a pasar desapercibido completamente y yo creo que el caso de Enrique Gunter yo no recuerdo cuando publicó un ángel para Chile en el año 59 yo no recuerdo si en esos años era seguramente era mucho más conocido que ahora se hablaba de él pero ya ven ustedes que hoy en día no y yo les recomiendo muchísimo es lo más entretenido que hay aquí hay una al hombre que le interesaba tanto el mar cuenta cómo fue el día en que zarpó la expedición naval libertadora del Perú y una descripción fantástica y llena de información tendría que leerles la cosa completa y no no hay tiempo este es un problema de media hora y ya quedan un minuto o dos para terminarlo montones de información que uno no sabía quiénes iban capitaneando los distintos barcos eran 36 barcos Lord Cochrane sentado en el palo de mesana creo del barco que iba al principio mirando con su catalejo cómo iba la formación fulano de tal en tal otro en el puerto la gente celebrando avivando asado bailes muy pintoresco muy vívido yo les recomiendo este libro Enrique Gunther merece ser resucitado en sus espíritus estimados amigos con lo cual con lo cual termino mi programa de hoy que he dedicado a este escritor chileno tan olvidado tan injustamente olvidado si es que acaso cabe hablar de justicia injusticia cuando se trata de olvido o recuerdo es lo que es nada más it is what it is y eso sería todo nos vemos el lunes chao